Ay, esta bici ya está vieja. A ver si esta moneda me alcanza. Le voy a decir al chino que es una moneda muy valiosa. A ver si puedo arreglarla. Hola, aquí es Chino Bikes. Hola, ¿cómo te llamas? Lucas. ¿En qué te puedo ayudar, Lucas? Arreglar esta bici. ¿Pero está muy vieja esta bicicleta? Sí, pues sí es vieja esta bicicleta. Por todos los países que pasé. Por India, por Francia. Por eso es que está así. ¿Has viajado en esta bicicleta? Sí. ¿De dónde eres tú? Yo soy mitad alemán, mitad colombiano. Pero parece que es una bicicleta como mitad alemán y mitad colombiano. ¿Cómo es eso? No sé. Pregúntale a mis padres. Pero bueno, esta es una bicicleta ya muy vieja. Te va a salir muy caro el arreglo. Uy, ¿cómo podríamos hacer? Yo te voy a cobrar barato esto. Unos mil dólares. Nomás te cobro cambiándole todo. Mejor será comprarme una nueva. ¿Y tienes dinero? Sí, yo tengo artísima plata. Entonces, pasa, pasa. Bienvenido a mi tienda. Ya. Mira estas lindas bicicletas que yo tengo acá. Mira esta linda bicicleta que tengo para venderte, mira. Es un cuadro que traigo desde China, importado por Chinos Bike. Bicicleta último modelo, mira. Sin asiento. El volante totalmente grande. No tiene pedales. Son invisibles. La cadena, una cadena invisible. Es una bicicleta último modelo de Cardano. Ah, ¿y a cuánto está? Uh, baratísimo. Apenas la vendo yo esta bicicleta en 10 dólares. 10 dólares. Tengo una moneda que vale 10 dólares aquí. ¿Cuál es esta moneda? Es de Alemania. No, esta moneda vale ni un dólar. Es muy pesado. Esto no vale esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Necesito que, si tú quieres, te gustan 10 dólares. 10 dólares, ya. Bueno, entonces, Chino, ya regreso. Voy a buscar la plata y a ver si la compro, ¿sí? Ok. Chao, amigo Lucas. Chao. Bueno, Chino. Bueno, Chino. Entonces, ya pensé, sí quiero la bici. ¿Seguro? Sí. ¿Y quién te dio la plata? Ah, pues allá en la casa tuve. ¿Tus ahorros? Sí. Esta bicicleta, lo bueno es que ya te digo, vas a poder disfrutarla mucho, mucho. Toma suerte con esta linda bicicleta, mi amigo Lucas. Ya. Gracias, don Chino. Que te vaya muy bien. Chao. Ok. Uy, le estafé al Chino diciendo que no tengo plata. Uy, me agarré mucho dinero. Qué bruto ese Chino pensando que no tengo nada. Bien, quiero dar las gracias a mi amigo Lucas, que el día de hoy se motivó a hacer un videito con Chino's Bike. En este caso, pues, claro, pedimos el permiso respectivo a su mamá, ya que nuestro contenido es un contenido totalmente educativo, informativo. Realmente, en este caso, la mamá prestos y expuestos. Le quería comentar un poquito a Lucas acerca de también la cultura, cómo es acá, cómo pasa, cómo sucede. Él ha viajado incluso a su edad. ¿Cuántos años tiene Lucas? Yo tengo 12 años. ¿Cuántos países has viajado ya? Uf, muchos ya. He ido a India, Alemania, España, Portugal, Francia, donde más, Senegal. Uf, y más países. Yo he viajado a Malacatos, a Quinara, Yangana, San Pedro y Loja. Muchos lugares también he viajado. Lucas, ¿por qué te motivaste a hacer un video con Chino's Bike? Pues, como tus videos son muy buenos y muy educativos, pues, sí, me decidí a hacer un video con... ¿Cuántos idiomas hablas? Yo, tres. A ver, ¿cuál, alemán, cómo se dice, miren los videos de Chino's Bike en alemán? Los videos de Chino's Bike son muy buenos. ¿Español? Chino's Bike, pasión por el ciclismo. ¿Alemán? Chino's Bike, gedolfe y fárra. ¿Inglés? Chino's Bike, pasión por el ciclismo. Chino's Bike, pasión por el ciclismo.